Buitre Producciones presenta en Toledo su nuevo cortometraje, Love. Aún recuerdo la primera vez que te vi. Era simplemente preciosa. Love es un cortometraje que dura apenas dos minutos, pero en el que hemos estado trabajando seis meses y al que yo le tengo mucho cariño, entonces es el principal motivo de montar toda esta fiesta del cine. Es una historia de amor, pero no al uso. Una historia de amor diferente en este corto que se podrá ver por primera vez esta noche en The Times. Va a haber una muestra de cortometrajes, voy a presentar un cortometraje que grabé aquí en Toledo en Navidad y también un documental que grabé en París hace dos años y por fin lo voy a estrenar. Y va a haber también mucha música y pues eso, mucha cultura y muy buen rollito. Noche de música y cine de la mano de esta productora audiovisual que ofrece siempre la máxima calidad creativa en cada trabajo. Cortometrajes, videoclips, spots y documentales como el que se presenta también esta noche. De artistas callejeros en el barrio de Montmartre de París, para mí es un proyecto muy bonito porque estuve trabajando en él mucho tiempo en París, yendo muchos domingos a hablar con todos estos artistas y es un trabajo con mucho corazón. Son muchos premios los que tiene ya esta productora, reconocimientos que hacen a Enrique seguir trabajando. Y bueno, yo intento presentarme siempre al máximo de concursos posibles, ya no tanto a lo mejor para ver si gano, sino para que la gente vea lo que hago. Un joven toledano con mucho talento en el mundo audiovisual que sigue mostrando sus grandes ideas y que busca trabajar en lo que más le gusta. Cualquier tipo de pieza audiovisual me gusta, ya sea un vídeo de arte, ya un teatro, lo que sea. En cada trabajo logra sorprender y sus ideas se convierten en premios. Nos preguntamos dónde y cuándo encuentra la inspiración. Casi todas me vienen corriendo. Salgo a correr todos los días y es el momento en el que más pienso, me pongo musiquita. Mucho camino recorrido y mucho por recorrer. Quédense con esta cara porque visto lo visto, todo apunta a que algún día entre las manos de este joven director podamos ver el gran premio. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero como meta, no para llegar a ello, sino como meta, estupendo. Pues ya saben, esta noche en The Times, Música y Cine, los últimos trabajos de Buitre Producciones acompañados de un buen ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!